O a una piscina atroz Créeme, en un día de calor, esto es mucho más cómodo Para monstruos de pantano y humanos ¿Para qué niñas de monstruos? Oigan, siniestres, debo decir que esta Es una interesante interpretación de sillas Pero muchos parecen disfrutarla De hecho, fue de Bimpy la idea ¡Caracoles! ¡Si es mi día de suerte! ¿Ah? ¿Qué clase de perla es esto? Miren, mi anillo disco perdido La suerte de la isla ha vuelto Muchas gracias, Tomás